Por primera vez, una reforma se centra en incrementar los ingresos y no en recortar los gastos del sistema público. Lo segundo es una reforma que va a elevar sustancialmente las pensiones más bajas, las contributivas y las no contributivas, hasta situarlas como mínimo en un 60% de la cuantía de la pensión media. Lo tercero, contribuirán los que más ingresos tienen. También se destopa por fin las cotizaciones de los salarios más altos, sin que además se destopan hasta el final, que es un 35% como máximo, el destope de incremento de la cotización, sin que ello signifique un incremento de las pensiones máximas en esa misma cuantía y obviamente con una contribución respetando el porcentaje del Fondo de Sostenibilidad de 80-20, 80 los empresarios, 20 los trabajadores. El Fondo de Solidaridad Intergeneracional también se va a incrementar, va a pasar progresivamente en una serie de años para dar más solidez al sistema, del 0,6 al 1,2 y lo más importante, establece un sistema dual donde los trabajadores y las trabajadoras van a poder escoger lo que más les interese para el cálculo de la pensión, o 25 años o 29, restando los dos que consideren más desfavorables. Nuestro espacio político ha manifestado durante todo este tiempo nuestra oposición a que se incrementaran, por ejemplo, los años de vida laboral para poder acceder a la pensión de jubilación, eso es algo que hemos conseguido, y también en que se produjera una reforma del sistema que operara sobre recortes de las pensiones, también lo hemos evitado. Es una grandísima noticia y agradecemos mucho el trabajo hecho al ministro Escrivá, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a todos los ministerios implicados, especialmente al Ministerio de Derechos Sociales que ha trabajado esto muchísimo. Es una gran noticia y estamos muy contentos. Ahora mismo lo importante es garantizar la sostenibilidad, pero desde luego nuestra posición es eso, que en sociedades avanzadas, con medios de producción, revoluciones tecnológicas, pues ojalá la gente pueda trabajar cada vez menos. Nosotros lo que pedimos es menor jornada laboral, hay recursos suficientes, adelantar la edad de jubilación y que la gente disfrute y no venir a sufrir a este mundo.